Anteriormente en Hardline Juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley Tu antiguo capitán ha estado ocupado Un concesionario Una tapadera de la mafia coreana Tengo a alguien dentro Se llama Pumet Es el concesionario de Kang Coches que Kang rellena con droga Los hombres de Doos llevan los trenes Vamos a acabar de una vez con el señor Kang Son 9,9 millones de dólares en cocaína Voy a sacarlo ¡Venga, vamos! ¡A la mierda! ¿Vas a ponernos al día o qué? ¿De verdad quieres que explique las cosas súper técnicas que estoy haciendo? Bueno, aquí hay algo ¿Qué tienes? Una invitación para Kang Interesante lista de invitados He trabajado para muchos Dice que la fiesta es en el Monte Olimpo ¿Será alguna clase de código? Lo creas o no, es el nombre real de un barrio La fiesta es esta noche Kang y yo lo investigaremos ¿Preparada? No me van mucho las fiestas, pero... Vale ¡Uf! Sexy Vale Mira, va a estallar pronto ¿De dónde has sacado eso? De Google Ha trabajado para algunos ladrones de bancos Busquemos una entrada Que no sea la puerta principal Si entramos hay que ser sigilosos Relativamente sigilosos ¿De quién es la casa? De Neil Roark Un millonario de la tecnología Está sucio ¿Drogas? ¿Armas? Alguien que querría financiar la fuerza policial privada de Dose Eso creo yo Tiene buena seguridad Y por eso Me he traído esto Olvida las alarmas No hay luz Solo son luces de emergencia Siguen sin energía Confía en mí Boomer sabe lo que se hace Estamos dentro Ahora debemos pensar ¿Dónde poner el micro? Boomer dijo que iban a venir muchos capullos Vamos a buscar una sala de conferencias o algo así Por aquí ¿Soy yo o este sitio parece muy tranquilo? Siempre y cuando no me disparen No me quejo Miremos arriba ¿Qué clase de imbécil vive en un sitio así? Aquí arriba Vaya vistas tiene la casita de los huevos ¿Qué clase de imbécil vive en un sitio así? Ah, mierda Me dejé el móvil encendido Este es tu primer robo, ¿no? Espera, ¿oyes eso? La reunión es en dos horas, ¿no? Eso decía el correo de Kang Decide dónde colocar el micro A mí me parece una sala de conferencias Aquí debe ser donde tendrá lugar la reunión Esto funcionará Ok, micro colocado Vamos Oh, oh Mierda Venga ¡Han dado la luz! ¡Han debido de encender el generador! Creía que empezaba a medianoche Cambio de hora Por aquí, caballeros Pónganse cómodos Creía que Kang tenía que estar aquí Kang no va a venir Su mujer está enferma ¿Enferma? Si tiene 25 años ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa Oficialmente Y por eso nos reunimos ahora En vez de luego Creía que tú debías protegerlo Nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad ¿Quién lo ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí Caballeros Siéntense Cállense Déjenle hablar A ver, chicos No tiene que ser tan difícil En Miami Mediábamos entreguas Entre imbéciles como vosotros Y las disputas Las zanjábamos así Hablando No queremos ni vuestro territorio Ni vuestro producto Tenemos una red de policías Contratistas militares Y patrullas fronterizas Si nos pagáis Tendréis acceso a dicha red En Miami funcionó Así que me gustaría ver Cómo los Lumbreras locales Empiezan a pensar Como auténticos hombres de negocios Bien hecho Y ahora, caballeros Una limusina Una limusina Llena de las mejores estudiantes De maquillaje A tiempo parcial De Hollywood Está en camino Por favor Diríjanse a la sala Para bumbo Pásenlo bien ¿Quieres hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan Fuera un viejo amigo mío Necesito hablar con algunas personas Pero volveré más avanzada la noche Bien Guardaré tu dinero en mi santo Un santor Puedes estar tranquila ¿Ese hijoputa está aquí? Cae Si salimos por esta ventana Podemos atraparle Olvídate de esto Dar Tengo una idea ¿Qué? Dame tu móvil Vale ¿Por qué? ¿Tienes algo importante? El juego de los carámelos Si metemos el móvil en uno de los maletines Podremos rastrearlo ¿Así que quieres robar el dinero sucio de dos Antes de que lo blanquee? Sí Suena divertido Pero es cosa tuya ¿Qué? Tengo que hablar con el sargento Stoddard Antes de que se vaya Y no pasaremos desapercibidos los dos por la casa Venga Dame impulso No puedo creer que confiara en ti Esto es personal ¿Personal? Ayudaste a Dose a Stoddard a ponerme tres años a la sombra ¿Eso no es personal? Siento decepcionarte Mi madre Murió mientras estaba en prisión Cae Cielos, Nick ¿Sabes qué? Ahórratelo Lo que hagas me importa una mierda ¿Cuánto llegamos todavía? Vale ¿Cuánto llegamos? 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 ¡Oh, mierda! A este punto nos tomamos en serio el trato de escobar, Rourke se lo está tomando en serio, no me gusta, los polis corruptos no tienen nada, Pablo el que hace trampas algo ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¿Has perdido el juicio, joder? Vale, vale Eh, eh, no hay problema ¿Eh? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hemos acabado? ¿Te importaría llamarme cuando tengas algo útil que decir? ¡Idiota! ¡No te muevas! Estamos pasando el rato. ¿Cuándo llegan las putas? ¡Perdona! ¿Cuándo llegan las putas? ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas! ¡Oye oye! ¡Oh, mierda! ¡Coño! ¡Aquí mismo! ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Separados! ¡Lanzadle un navegar! ¡Lanzadle un navegar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lo veo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por esa puerta! ¡Parece una combinación! Rourke envía cosas a este tipo Muchas cosas También La furgoneta de empresa de Rourke Parece que se ha utilizado para otros trabajos ¡Parece una combinación! ¡Parece una combinación! ¡Parece una combinación! Llegará tarde. ¿Qué coño? Joder, le di las indicaciones al conductor. Ni un paso más. Vale. Llegará tarde. 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 Llegará. Llegará tarde. Llegará tarde. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Bueno, por lo menos luego no tenemos que hacer papeleo. ¿Pillaste esto ahora? No lo intenté. Me imaginé que necesitarías una mano. Por cierto, gracias. Deberíamos irnos. ¿Pero qué demonios te hicieron Dose y Stoddard? Dejémoslo en que no siempre he sido de las que joden a su compañero. Vale, me parece bien. Para que lo sepas. Esto no va de matar a Dose. Para mí no. Vale. ¿Y entonces? ¿Qué es para ti? Lo que quiero es arruinarlo. Que eso es lo que él hace. Arruinar a la gente. ¿Y a Stoddard? A Stoddard me vale con matarlo. Estoy seguro de que tendrás otra ocasión. Después de lo de esta noche, Stoddard vendrá a por nosotros. E's notEspera. ¿Qué te supo de la gente para que no te… Oye, la gente para que no te... Oye.